Continúe con nosotros en Reto Proactivo y como siempre queremos extender una gran, gran, gran invitación a que usted nos acompañe durante este programa y pueda aprender junto con nuestros invitados especiales quienes son emprendedores, líderes y ejemplos a seguir en cuanto al desarrollo social. Continuamos con la organización de la sociedad civil AMANC AC Puebla que trata y lucha por personas o niños más bien que presenten algún tipo de cáncer en la ciudad de Puebla. Y bueno, retomándolo, Luz María, hablábamos acerca de sostener hace unos momentos a futuros 120 niños, hoy en día 80 niños e ir creciendo poco a poco. Por supuesto, esto habla de grandes recursos y creemos que el punto autoral de todas las organizaciones es cómo hacernos sustentables, es cómo hacer estrategias de sostenernos a través del tiempo, porque una vez que entras a una labor tan bella, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es como una especie de mafia social donde uno no puede ir de reversa, donde tu corazón está involucrado. Entonces, compártenos cómo le hace a Manga. Pues mira, nosotros tratamos de hacer eventos de procuración de fondos cada año, repetirlos así continuamente. Tenemos ya como tal establecidos una carrera que hacemos en lo que es las fechas de enero cada año. Tenemos lo que es un boteo anual, que son nuestros, como nuestro evento más fuerte. Y tenemos como eventos pequeños mensuales, podemos tener como desde desayunos, ferias que nos involucran las escuelas y las universidades donde podemos vender algún tipo de producto. También tenemos la venta de un reloj, que lo tenemos ya como permanente. Y tenemos, pues bueno, cualquier tipo de apoyo que las personas como tal, tanto en municipios como las convocatorias de alguna organización civil nos puedan apoyar. Nosotros aplicamos y bueno, ahí también podemos obtener recursos, ¿no? De los eventos te puedo decir que podemos sacar entre 150 mil, 200 mil por cada uno en los eventos grandes. En los eventos pequeños pueden ser 30 mil, 40 mil pesos. Todo es muy fluctuante, ¿no? Pero, pues bueno, es la manera en la que ahorita estamos llevando nuestra procuración de fondos. Estamos entrando muy de lleno en la parte de convocatorias con diferentes instituciones y empresas, pues porque ahí el apoyo también es grande, ¿no? Y Luz María, creo que tocas un punto bien importante que es como la diversificación de los recursos. Que hoy en día las organizaciones de sociedad civil no solo es suficiente buscar fondos como a nivel federal, sino según mi área de expertiso, mi especialización, pues ustedes pueden estar buscando en institutos, en sociedades, en incluso centros de salud que estén dispuestos a donar dinero, ¿no? Es bien importante hablar acerca de la diversificación de los recursos, porque si yo me ato a un donador, pues siempre es como casarte y que no te den presupuesto, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? La sustentabilidad que podamos tener, ¿no? En estos eventos y hacerlos recurrente y ahí en esos mismos eventos lo padre es que las personas se van uniendo a nosotros, nos van conociendo y cada vez, créeme, hemos notado que cada año hay mucho más interés por AMANC. Antes AMANC Pobla no era muy conocido aquí en la ciudad, pero a través de estos eventos que, créeme, que los tratamos de hacer en su magnitud lo más magnos que podemos, con mucha difusión en los medios de comunicación. Entonces, sí hemos llegado realmente al tipo de gente, al tipo de voluntariado que nosotros queremos atraer, ¿no? El tipo de gente y voluntariado que queremos es el, el, los que se queden, ¿no? O sea, que no nada más nos apoyen una vez, sino que sabemos que si se nos atora en algo en los podemos marcar, oye, ayúdame en esto, ¿no? Entonces, son esos tipos de voluntarios los que nosotros queremos que se queden, estén continuamente apoyándonos. Y que pases, sabes que de boca en boca este mensaje, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Tenemos un, un reciclado, que se me olvidaba decirte, un reciclado mensual, también que nosotros llevamos y que ahí atacamos dos cosas, ¿no? Tanto con eso, eso nosotros recaudamos fondos al momento de que vendemos todo el material que reciclamos y a la vez estamos invitando a la gente a que recicle lo que es papel, cartón, PET, tetrapac, este, el plástico, qué duro de los detergentes. Así estamos haciendo que la gente recicle y a la vez, pues, estamos apoyando, ¿no? A la causa. Es súper importante. Y yo te preguntaría, en tanto a comunicar causas sociales, porque muchas veces hay como este debate, cómo comunico algo que esté triste, muestro a niños en problemas o muestro al niño feliz, en su experiencia comunicando los mensajes de Amank, de que la gente se sensibilice, ¿qué ha funcionado? ¿Qué los ha hecho acudir, invertir a tus eventos? Pues mira, a nosotros tratamos de sacar todas nuestras publicidades, ya sea spots, comerciales, tabloides, flyers. Sí, a veces sí ocupamos la imagen de un niño, pero muchas veces también ya con el simple hecho de estar anunciando una causa social con el nombre de Amank, nosotros salimos adelante. No es necesario que utilicemos la imagen de un niño. Sí hacemos muchos testimonios que sacamos en nuestros canales de YouTube, por decirlo así, en nuestras redes sociales, pero sí tratamos de que estos niños que sacamos en nuestros testimonios ya sean un caso de éxito, ¿no? Porque también mucha gente, cuando le mostramos a un niño muy enfermo, como que estamos jugando mucho con la imagen también del niño, ¿no? Queremos también nosotros que vean los casos de éxitos, cómo se trabajan, que después de que estuvieron tres años en su tratamiento, ya están en una etapa de vigilancia, ya está bien el niño y ya pues puede hacer su vida como tal, ¿no? Como cualquier niño. Y que esto es muy valioso lo que compartes porque creo que en cuanto a nosotros comuniquemos un mensaje, lo tenemos que hacer asertivamente y con la experiencia en sí, creo que toda la gente quiere sumar y ayudar, solamente es como darles la oportunidad de cómo se unen y que son buenos. Tú hablas de dos o tres etapas, ¿no? De que experimenta un niño con cáncer. ¿Nos podrías como compartir un poquito más de ellas? Pues mira, está la etapa en donde nosotros, por ejemplo, tenemos una campaña de prevención y detección oportuna que llevamos a todos los municipios en donde les damos pláticas sobre los síntomas generales y síntomas específicos para que los mismos padres de familia puedan detectar lo que es el cáncer infantil. Esta etapa de prevención para nosotros es muy importante porque para nosotros como asociación civil es mejor que un niño te llegue en etapa primeriza del cáncer porque sabemos que en un 80% es curable, ¿no? Y se puede salvar. Posteriormente viene la etapa del tratamiento que son tres años en donde el niño, bueno, tiene todo, la etapa de medicamentos, quimioterapias, consultas médicas, análisis clínicos, se determina si se le puede hacer un trasplante de médula ósea. Posteriormente pasamos a la etapa de vigilancia ya cuando el niño sabemos que está limpio, ¿no? De cáncer que ya se curó, que ya no hay un tumorcito, que ya no hay leucemia, que ya no hay un tumor en el cerebro. Pasa esa etapa de vigilancia que son dos años, que son consultas cada mes o bimestralmente en donde estamos checando continuamente al niño que no le regrese el cáncer, ¿no? Y hay que cuidarlo bastante en esa etapa, ¿no? Porque una recaída en el cáncer viene a veces mucho más fuerte que la primera vez, viene al doble de fuerte. Entonces hay que cuidar mucho a los niños en esa etapa también. En esa etapa. Y Luz María, como tú comentas, esta etapa crítica de los tres años, quisiera preguntar, ¿depende del cáncer, del tipo de cáncer que tengan, si es más larga o más corta? O sea, ¿todo se les trata tres años o puede salir curado o mejorado en un año o dos? Sí, efectivamente, como tú lo dices, depende del tipo de cáncer, ¿no? Si es un tumorcito, a lo mejor lo tratamos, por ejemplo, si es un tumorcito en la retina, en el ojito, en los huesitos, se puede tratar y si puede ser un menor tiempo, dos años, dos años y medio. Se trata de que sean los tres años por el hecho de que cuidemos de que realmente esté limpio el niño, ¿no? O sea, que no tenga ningún otro tumorcito en ningún otro lado, no haya un síntoma específico en otro lado, ¿no? Pero sí, puede variar, depende del tipo de cáncer. En la leucemia, si es un trasplante de médula ósea, el tiempo se alarga, ¿no? Se alarga un poco más. Y preguntarte acerca, bueno, en tu experiencia de todos estos niños que atienden, ¿cuál es el tipo de cáncer más frecuente que aparecen o el top tres que les dan los niños en el caso de Puebla? El 70% es cáncer, es el cáncer de la leucemia. ¿De la leucemia? Leucemia, el cáncer en la sangre. Ok. El 70%, de ahí siguen lo que son los tumores óseos, que aunque no es tanto un porcentaje, pero les afecta más por el tema de que si lo tienen en una piernita y no es operable o lo tienen en un bracito, lamentablemente hay que amputar la extremidad, ¿no? Entonces, si es en un caso menor, pero pues se llega a dar, ¿no? Cuando es el cáncer en un 10% del retinoblastoma, que es el cáncer en la retina, pues se les tiene que generalmente sacar el ojito, ¿no? Y poner una prótesis ocular. Son en menor medida este tipo de cáncer, pero el más frecuente es la leucemia. Y creo que ahí tocas, bueno, al final del día también hay un tema muy importante genético, de nutrición, de cuidado ambiental, o sea, es un tema mucho más complejo donde otros actores de la sociedad pudieran como contribuir. Me gustaría preguntarte, Luz María, para ir un poco cerrando este aprendizaje que nos aportas, ¿qué retos se enfrenta AMANC y tú como profesional a largo plazo? Claro, pues mira, nosotros estamos trabajando continuamente en AMANC para poder ayudar a más niños, ¿no? Actualmente tenemos un promedio, sabemos que existen en el estado un aproximado de 400 niños en tratamiento. Obviamente no todos están en el hospital, sino que unos van, otros vienen, lamentablemente unos fallecen, pero hay muchos niños que todavía ingresan, ¿no? Lo que te decía anteriormente, nosotros como asociación civil queremos ir incrementando cada año el apoyo a nuestros niños. Queremos llegar en el 2015 a 120 niños. En el 2016 yo te aseguro que podemos apoyar unos 60, 100 niños más, ¿no? ¿Por qué? Porque la sustentabilidad de la que hablábamos es primordial para que nosotros podamos tener esos recursos para poder pagar los medicamentos que ellos necesitan. Es nuestro reto más importante que todos los niños tengan ese apoyo integral que necesitan, ¿no? Para su pronta recuperación. Que ese es un mensaje muy valioso. ¿Y qué es lo que le hace falta a AMANC? Aprovechando para si nuestros televidentes pueden sumarse a AMANC, ¿cómo lo pueden hacer? Pues como voluntarios, el voluntariado para nosotros es muy fuerte. Un voluntario, créeme que no es nada más precisamente estar en contacto con los niños, ¿no? Nos pueden apoyar en muchas otras instancias, muchas otras actividades, que no precisamente es estar con el niño, pero sí nos apoyan a tener esos recursos económicos que a su vez van a llegar al niño, ¿no? Entonces, todo el tema del voluntariado, el centro AMANC, como te decía, estamos en esa parte de querer ya tener nuestro terreno, empezar a construir, que es bastante fuerte, ¿no? Una tarea muy grande, la verdad. Oye, pues bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros el tema de AMANC. Esperamos que AMANC se convierta en un centro y que en un año estemos hablando de ese tema. Y bueno, invitar a toda la gente que esté siguiendo que hayan o no tenido la experiencia de enfrentar un cáncer en su familia o con los niños. Creemos que es bien importante conocer y estar sensibles ante esta necesidad tan importante y recomendarles la red de AMANC a nivel nacional, en el caso de Puebla, representada por los María Najera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muchísimas gracias. Gracias por darle luz, ahora sí que, a este tema. Y bueno, continuamos con Reto Proactivo, nos vamos a ir brevemente a Corte Comercial sin quedar de un lado en recordarles que pueden recordar o sintonizar los capítulos anteriores que a usted le haya gustado a través de nuestro canal de YouTube, Centro Sustenta. Regresamos en breve.